Hola a todos, estoy muy contenta porque os tengo una noticia que dar y es que voy a volver a los jueves de cremas. Hacía un año que los dejé, no sé si los que me lleváis siguiendo mucho tiempo os acordáis que mi Instagram se caracterizaba mucho porque un día a la semana, los jueves, yo os hablaba de un cosmético específico. Durante este año estuve descansando de esta sección y me apetecía retomarla porque muchos me la habíais pedido. Así que durante al menos los próximos dos meses voy a volver a esa sección de los jueves de cremas. Cada jueves tendréis un vídeo hablando de un cosmético, pero además quiero enlazarla a otra sección que también tuve durante otra temporada en el que os hablaba de retinol y dudas. Entonces durante estos dos meses lo que voy a hacer es hablaros de distintos tipos de retinol, distintas marcas, distintas gamas de precios, distintas características para distintos tipos de pieles o diferentes estados de la piel y además voy a aprovechar ese día cuando os explique esa crema, responderos dudas frecuentes y habituales que además me habéis mandado vosotros. Así que espero que os guste que recupere esta nueva sección de los jueves de cremas y de retinol y dudas y pues nada, el próximo jueves nos vemos.